Llegas a un momento en el que estás tan abajo que estás pensando más bien en sobrevivencia y no pensando en cuáles son mis sueños, pero más bien dónde voy a comer, dónde voy a dormir, qué va a pasar hoy. Pienso que eso hace que te conectes con la esencia de lo que tú eres, en una forma en la que de pronto no te hubieses conectado si hubieses tenido otras distracciones. Así que eso yo creo que me ayudó a encontrar que tú quién eres, cómo estás hecha, qué quieres hacer en el sentido de tú como persona, qué tienes dentro de tu corazón y qué quieres hacer con eso. Yo sé que los padres le dicen a uno muchísimo eso, la educación, la educación, la educación, pero cuando estás pensando, como te dije, en qué voy a comer, la educación es muy lejos, es algo que de pronto no puedes ni hacer, pero cuando me di cuenta que sí y que sí era inteligente, pienso que ahí fue donde dije, no, yo tengo otra opción. Para que nos, a ver si nos han escuchado mientras vamos entrando. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance, safely. Mimals you go! Perseverance, hit call. Mimals you go, looking out. Confirmed. Perseverance. ¡Gracias! Perseverance. 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 Gracias.